Bueno, hola a todos. Yo soy Gabriela Iribarren, soy bioquímica del Servicio de Microbiología del Laboratorio. Conozco de cara a otros, ¿no? Y bueno, la idea de la charla es, ¿qué tal? Que optimicemos la toma de muestras en principio de hemocultivos y después vamos a ver urocultivos para el cultivo microbiológico. ¿Sí? Cualquier duda me preguntan y bueno, la idea es ver cómo estamos trabajando en conjunto y qué cosas de un lado y del otro se pueden siempre mejorar, ¿no? Así que se aceptan preguntas y sugerencias. Bueno, los hemocultivos son una de las muestras más importantes que tenemos para el diagnóstico de muchas infecciones severas y es el único método del laboratorio que tenemos para hacer el diagnóstico de una infección en el torrente sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto, va a ser fundamental optimizar la toma de muestras de los mismos para tener un rendimiento óptimo y un resultado certero que lleve a una terapia antibiótica adecuada. Dos definiciones que a veces se nos confunden, que es bacteriemia y que es sepsis. Hablamos de bacteriemia o funguemia cuando encontramos presencia de bacterias u hongos en una muestra de sangre, la cual puede ser clínicamente significativa o no. Y hablamos de sepsis cuando hay una disfunción orgánica que puede llegar a ser mortal y es causada por una respuesta exagerada o desregulada del huésped a esa infección o a esa bacteria que entró a la sangre, ¿sí? Bueno, muestra de hemocultivo es una punción que puede ser venosa o arterial, independientemente del número de frascos que se llenan. En general, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una punción y va a un frasco, eso es una muestra. Cuando hablamos de serie de hemocultivo, sería el conjunto de frascos que se van a inocular con más de una punción, es decir, el conjunto de muestras. Generalmente, ¿qué tomamos? Dos muestras que van a dos frascos distintos y esa sería la serie de hemocultivos, ¿sí? Bueno, hoy en día todos los hospitales tenemos sistemas automatizados para hacer el hemocultivo, ¿sí? Nosotros tenemos el Bactaler, que es el de Biomerier, y lo que se basa en todos estos sistemas es en detectar lo que ocurre dentro de la botella, que es la producción de dióxido de carbono por el crecimiento de las bacterias, si es que están en la muestra de sangre, ¿sí? Este es el aparato, ahí van las botellas que ustedes nos envían, y contamos con tres tipos de botellas. Las verdes, adultas, que es atmósfera aeróbica, las naranjas, que son adultas, que tienen ausencia de oxígeno, y las amarillas, que ustedes no utilizan, que son las pediátricas, ¿sí? Que lo que tienen es aceptan menor volumen de sangre porque a pediatría se les saca menos. Bueno, este es un ejemplo para que vean, cuando hay bacterias adentro de la botella de hemocultivo, se va a producir el dióxido de carbono, va a virar al fondo de la botella, y eso es lo que lee el aparato. Y fíjense, por ejemplo, el de la izquierda es el hemocultivo, ahí lo pasé, que es negativo, ¿sí? Y cuando hay producción de dióxido, se acidifica el fondo, cambia de color, y lo que lee el aparato se vuelve amarillo, o más naranja. Nosotros lo podemos ver con nuestro ojo, pero lo detecta el aparato, o sea, está incubando y cuando nos avisa que es positivo, nosotros lo empezamos a trabajar. Pero, mira, para que vean lo que hacemos con las muestras que ustedes sacan. Los puntos críticos para la toma de muestras de hemocultivos podemos decir que son estos. ¿Cuándo decidir tomarlos? ¿La antisepsia de la piel del paciente? ¿Qué volumen de sangre hay que tomar? ¿Qué número de frascos vamos a inocular? ¿Y cómo se conservan y se transportan hasta el laboratorio? Bueno, ¿cuándo lo van a decidir el personal médico tratante? ¿Cuándo hay que indicar hemocultivos? En general, en estas situaciones, siempre van a tomar hemocultivos. Cuando el paciente presenta signos de síntomas de bacteriemia, fiebre o hipotensión, que no se explican por otras causas que no sean infecciosas. ¿Cuándo se hacen hemocultivos de control de tratamiento antibiótico? En estas situaciones, cuando hay estafilococo aureus y presencia de cándidas en hemocultivos posteriores, ahí sí se van a sacar hemos de control. O cuando haya falla de respuesta en el tratamiento, entonces quieran volver a hemocultivar. Hay infecciones en las que nunca van a... o sea, que siempre tiene que haber toma de muestra de hemocultivos, como por ejemplo, docarditis, infección asociada a marcapasos, a catéteres, en una meningitis primaria, ¿sí? Y bueno, acá si vemos, por ejemplo, en las endocarditis, la probabilidad de que yo encuentre hemocultivos positivos es altísima, de 90 a 95%. En una meningitis puede ir de un 50 a 80%, que el mismo germen que está produciendo meningitis, yo lo encuentro en un hemocultivo, y hay infecciones donde la probabilidad de que haya hemocultivos positivos es muy baja, como por ejemplo una infección de herida quirúrgica. Bueno, ¿cuánto tomar la muestra de hemocultivo? A los fines prácticos es que es lo más cercano al pico febril que haya hecho el paciente, ¿sí? Porque cuando se produce el pico febril es posterior a la liberación de las bacterias altorrientes sanguíneas. Vamos a ver que siempre tomamos más de una muestra, ¿sí? O sea, tenemos que hacer funciones distintas. ¿Con qué tiempo se pueden separar esas dos funciones? Eso lo van a definir ustedes, o sea, hay pacientes que están en shock séptico, no podemos esperar, antes decíamos, bueno, tomar una muestra de hemocultivo y a la hora, dos horas, tomar la otra muestra. Bueno, hoy en día puede ser separado con minutos porque seguida tienen que instaurar un tratamiento antibiótico o tomar otra conducta. Sí, lo que no se puede hacer es, con la misma toma de muestra, poner en los brazos. Y si llegara, claro. Porque eso, nosotros también, la interpretación de esos resultados, hay que darle interpretación a esos resultados. Y si la interpretación es un germen de la piel, que ahora ya lo hablaron, si uno le tomó la muestra y le puso en dos hemocultivos, en realidad ellos van a informar dos de dos, que es algo más importante, pero en realidad es una misma muestra. Entonces, no se puede tomar la misma muestra. Claro, es preferible o que manden un solo emo, o que si por error se llenaron las dos botellas, bueno, se puede cultivar porque siempre que aumentemos el volumen de sangre que cultivamos, vamos a encontrar la posibilidad, aumentar la posibilidad de encontrar a la bacteria que está en la sangre, pero que nos aclare. Entonces, esos dos emos es la misma muestra. Entonces, si después se positivizan, ahí ya vemos cómo los interpretamos. Bueno, hay trabajos que documentan que no hay diferencia significativa entre separar las muestras en un intervalo de tiempo definido o dentro de las mismas 24 horas. Pero, como les decía, eso va a depender de la gravedad del paciente, no vamos a esperar dos horas para tomarle el hemocultivo. A veces en clínica se podrá hacer, o en otras situaciones, en terapia quizás no. Y si el paciente, lo ideal siempre es que llega un paciente, por ejemplo, a la guardia, a un cuadro séptico, tomarle los hemocultivos antes de empezar el tratamiento antibiótico. Porque ese antibiótico va a venir en la sangre del paciente y a mí me va a costar que las bacterias crezcan. Si ven las botellas, lo que tienen es un saldo. Y vieron que tienen como un... Ah, yo traje. Tiene unas partículas que parecen como ser unas pelotitas. Las perlitas. Muy bien, esa es la palabra. Esas perlitas, no es que uno lo ve así y dices, esto está feo, está descompuesto. No, esas perlas poliméricas lo que hacen es retener el antibiótico. O sea, que si el paciente recibió antibiótico, me va a dejar que ese antibiótico quede retenido y las bacterias con todo el caldo de crecimiento, de nutrientes que tiene, pueda desarrollar y podamos detectarlo. Pero si ya inició el tratamiento antibiótico y lo vamos a cultivar, lo ideal sería si se puede tomarle antes de la próxima dosis donde sería menor la concentración de antibióticos. Todo va a depender de la gravedad, que lo saben mejor ustedes que nosotros. Nosotros a veces es fácil decir, ah, esto no sirve, esto no, pero yo siempre respeto y entiendo que hay que estar al lado del paciente y a veces no es fácil lo que nosotros pedimos. Pero bueno, la idea de la charla es eso, que optimicemos esto. Y que nos demos cuenta de la importancia que tiene la toma de muestras. Porque uno toma una muestra, pero después toma una muestra. Porque si no, ¿para qué vamos a tomar una muestra? Porque para saber qué cárdenes hay en la terapia. No, eso es algo epidemiológico. Claro. Tomar muestra todo, signo de tico. La toma de muestra es para decir, bueno, tomó una conducta con este paciente. Entonces, es de suma importancia ese acto. Por eso la importancia de tomarlo en forma adecuada. Y después siempre viene la interpretación de ese resultado. Bueno, en cuanto a la antisepsia de la piel, esto, bueno, todo lo que está diciendo Ana es fundamental. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. O sea, esto me va a afectar la especificidad. Es decir, que si yo no decontamino bien, no hago una buena antisepsia, puedo tener una contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es que en la muestra de hemos cultivo aparezcan, recuperemos microorganismos viables, que en realidad no vienen de la sangre del paciente. Sí, generalmente vienen de la piel del paciente. O bueno, de algún otro sitio fuera del paciente. Perdón que interrumpo. Sí, no, Ana, sí. Todo para saber, la piel, todo nuestro cuerpo, tiene, claro, y está bien que así sea. Porque es nuestra barrera. ¿La flora? Claro, nuestra flora es habitualmente la flora normal, que está en nuestra piel, en nuestro tubo digestivo, etc. Entonces, si uno no toma bien, si uno hizo para acá, vamos a crecer. Y lo otro que hay que saber, que el paciente que ya está 48 horas en este medio, no, en la terapia, en el hospital, ya empieza a tener la flora del hospital. Entonces, también puede ser que uno tenga una muestra, que en realidad es una contaminación de la piel, porque no tomamos bien la muestra, y sea una clepsiela de la piel. ¿Vieron cómo hacemos los hisopados en búsqueda de café para ver el aligamiento? Mismo lo podemos tener en la piel. Entonces, por eso la importancia de la limpieza de la piel, de la decontaminación para... Claro, para reducir al máximo esta contaminación, que después va a llevar, como dice Ana, en un germen que no es habitual de una clepsiela, o un vacilo gran negativo, que decimos, bueno, esto es un germen que hay que tratar, lo que, bueno, ahí va a llevar quizás a un tratamiento innecesario. Estas son las recomendaciones generales con respecto a los antisépticos que hay, ahora vamos a hablar bien qué están usando ustedes. Algunas recomendaciones indican primero limpiar la piel, por ejemplo, con alcohol etílico, o con alguna otra sustancia jabonosa, dejar secar, y luego aplicar el antiséptico antes de la toma de muestra. El mejor antiséptico es la clorexidina al 2%, que viene la clorexidina en el alcohol isopropílico, que la única desventaja que tiene es que no se puede usar en menores de dos meses. Y la solución es, el alcohol iodado puede tener un rendimiento similar, pero como tiene yodo, después hay que removerlo para evitar irritaciones alérgicas. Lo que sí, bueno, hoy ya creo que no tenemos, no sé si el resto de las salas se utilizan, a veces sí, porque vemos las botellas que vienen manchadas con yodo. La yodo povidona, ¿qué pasa? No es que sea malo, lo que tiene es que necesita un tiempo mayor para actuar. Entonces, necesitamos esperar una vez que lo colocamos hasta dos minutos que se seque para que pueda actuar, y después ahí hacer la extracción. En cambio, todos los que sean las soluciones alcohólicas o la clorexidina, tienen la ventaja que en 30 segundos a un minuto, que también hay que esperar ese tiempo, para que actúe, ya se puede hacer la beniculación. Entonces, en general, los trabajos muestran que cuando se toman los hemocultivos usando como antiséptico la yodo povidona, hay mayor recuperación de gérmenes contaminantes, que no están realmente en la sangre del paciente. Bueno, la otra variable, que esto también es muy importante, o sea, cómo desinfectamos, nos va a afectar la probabilidad de que tengamos contaminaciones. Y después el volumen que ponemos adentro de la botella, nos va a afectar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que haya realmente gérmenes en el paciente que esté haciendo una bacteriemia, pero nosotros ponemos poca cantidad de sangre y el aparato nos llega a detectar ese crecimiento y nos da un falso negativo. ¿Sí? O sea, el hemocultivo cierra negativo, pero en realidad el paciente había hecho una bacteriemia. Entonces, para evitar esto, cada botella, ustedes yo creo que ya lo saben, pero lo repasamos, cada botella adulta, para el paciente adulto, acepta 10 mililitros de sangre. Yo digo que como que es el mínimo y el máximo. ¿Cuánto poner? 10. Si no se puede, bueno, 8. En algún momento mediremos el volumen de, lo tengo pendiente, sacar el volumen de los hemocultivos. Trae la marquita. Claro, porque te marca 5. 5 y 5, claro, pero 10 tendría que ser hasta acá. Si ustedes descargan la jeringa con 10, tendría que ser hasta esa marquita. ¿Sí? Hasta 10. 10 sería lo ideal. 10 sería lo ideal. Menos de 10, o sea, 5 es poco, 8, bueno, pero 10, traten de que siempre sea 10. Y tampoco pasarse, porque uno dice, bueno, le pongo de más, total mejor. No, ¿por qué? Porque tiene que haber una proporción entre los nutrientes que yo le doy a la bacteria, la dilución tiene que ser entre 1 en 5, 1 en 10, entre la sangre y el palo. Si pongo de más, tampoco está bueno, porque quizás tarde mucho en positivizarse el hemocultivo. ¿Sí? Por eso es 10. Ustedes, parense 10, que es la marquita. Si no se puede, bueno, yo entiendo que a veces es difícil la extracción, pero, bueno, lo ideal es, lo correcto es 10 mil. No pasarse, o sea, yo digo el mínimo y el máximo es el mismo, 10 mililitros en pacientes salvos. Y en general, ¿qué hacemos? ¿Tomamos un solo frasco de hemocultivo? No. Siempre es tomar mínimo dos. Hay lugares, en Estados Unidos, capaz que se toma cuatro hemocultivos por episodio de bacteriemia, y quizás ahí te hacen una muestra, dos botellas, otra muestra. Pero no han pedido, ¿eh? Sí. Hemocultivo por uno. Hemocultivo por uno, pero eso por ahí puede ser cuando usted, con el catéter, que quieran... En general, si se puede, a mí me parece mejor dos. ¿Por qué? Yo, bueno, acá no lo puse, cuanto más volumen cultivemos, ¿qué pasa? Vamos a aumentar la sensibilidad, es decir, la probabilidad de encontrar a las bacterias que están en la sangre. Y por otro lado, al hacer funciones distintas, nos va a ayudar, ahora vamos a ver, cuando encontramos estos gérmenes de piel, ya si se hacen repetidas extracciones, y siga apareciendo, por ejemplo, el mismo estafilococo epidermidis, lo más probable es que no sea que se nos está contaminando cada extracción, sino que realmente el paciente tenga una bacteriemia por este gérmen. Entonces, al tomar varias muestras de distintas funciones, también nos ayuda a comparar si hay una contaminación o no, o si realmente es una bacteriemia verdadera. Entonces, lo ideal es cultivar entre 20 a 30 mililitros de sangre. Como en cada botella puedo poner 10, tengo que hacer mínimo dos funciones en dos frascos distintos. ¿Sí? Dos funciones distintas en dos frascos distintos. Eso si no hay indicación, por ejemplo, de una endocarditis, que como es una endocarditis, es una bacteriemia continua, así que todo el tiempo se están liberando las bacterias al torrente sanguíneo, entonces se toman 3 o 4 homocultivos, y generalmente se positivizan todos. Eso va a depender de la patología. Eso es difícil, se iba a decir, depende un poco de la patología, la necesidad de hacer más hemocultivos. O de la gravedad del paciente. Acá estamos controlando de él, pero para los transmuencios también, a veces se necesitan muchas muestras. Claro. Nuestras socias se necesitan muchas. Claro, pero tengamos el concepto de mínimo dos, para tener una buena sensibilidad, ¿sí? O sea, cuanto más sangre cultivemos, más probabilidad. A veces nos salta uno de dos con un vacilo gran negativo, que nunca, que no sé, una clepsiela con KPC que la tenían en el neurocultivo, y la recuperamos en una botella. Y es una bacterioma verdadera. No significa que porque no está en la otra botella, es un contaminante. Fíjense que como a veces aumentando la cantidad de sangre que cultivamos, a veces en una sola botella encontramos al patógeno. ¿Sí? Saco del otro brazo, y me aparece de nuevo el mismo germen, bueno, ahí tengo que pensar que está viniendo la sangre del paciente, probablemente, ¿sí? Bueno, ¿cómo los vamos a conservar? Esto sí, ya creo que lo respetan, y nunca, por favor, en la heladera, si se demora, tienen que hacer otro procedimiento, que quede a temperatura ambiente, nunca en la heladera, porque las bacterias, les va a costar crecer en la heladera, puede ser que no estén viables, ¿sí? A temperatura ambiente, también les cuesta. ¿Cuál es la temperatura óptima? La temperatura corporal, por eso el aparato que les mostré, lo que hace es incubar a una temperatura de 37 grados. Lo deben llevar lo más rápido que se pueda al laboratorio, ¿para qué? Para que lo podamos enseguida, ustedes lo dejan en la guardia, y la gente de guardia, si no está bacteriología, si fuera el horario bacterio, va y los coloca en el aparato inmediatamente, no quedan hasta el otro día que viene bacterio, ¿sí? Porque el aparato, una vez que lo ponemos, empieza cada 10 minutos a leer ese fondo de la botella, esto, ve que acá está de este color, porque no está inoculada, y cada 10 minutos empieza a construir una curva, entonces a veces a las 5 o 6 horas, ya tenemos un positivo, que esa es la ventaja de los aparatos, ¿sí? Antes lo que se hacía eran otras botellas, que uno las ponía en la estufa, al otro día venía, abría la estufa, y mirá, le hacíamos lo que se llama repique a ciegas, y una coloración de gram, y empezábamos después todos los días a mirar si se ponía turbio el líquido, o sea, tardábamos un minuto. Hoy en día tenemos la ventaja de los aparatos, pero hay que usarlos, por eso en eso creo que tenemos una buena forma de trabajar, porque los hemos en general llegan rápido, la guardia los coloca en el aparato si nosotros no estamos, y en general ahora hasta las 6 de las 5 y media de la tarde hay gente de bacterio, con lo cual si se positiviza un hemocultivo podemos trabajarlo y ya avisarlo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo estaríamos registrados? Y eso, o sea, eso no lo dije, se incuban automáticamente 5 días en el aparato, si no los detecta positivo, al quinto día los descartamos como negativos, ¿sí? Y si el aparato, eso vamos trabajando según lo que lee el aparato, si el aparato dice, a veces están a las 24 horas, sale una positiva, ¿no? Claro, el tiempo va a depender del inóculo bacteriano, ¿sí? La cantidad de bacterias que puede estar en el sangre. ¿Puede ser pronto? Puede ser, sí, en general dentro de las 24, 48 horas, cuando hay una bacteriemia, va a dar positivo, a veces da a las 6, 7 horas, ¿sí? A veces entró a la tarde, y al otro día ya lo tenemos positivo, en general dentro de las 24 horas, son positivos, también va a depender del germen, a veces pasa que al quinto día salta positivo, y cuando miramos es, por ejemplo, un propionibacterium, que es un germen que también es de la piel, siempre es contaminante porque no, no se ha descrito en patologías severas, eso, cuanto más tarde en saltar el hemocultivo, quiere decir que había poca cantidad, y la probabilidad de que sea una contaminación, quizás de la extracción, es mayor. Esto va muy de la mano, todo se relaciona con todo, ¿no? Esto va muy de la mano a los hemocultivos, y tener los resultados y todo, al uso adecuado de antibióticos. Claro, porque yo le voy a pensar, porque, si alguien tiene un criterio de hemocultivar, quiere decir que lo van a dar con un antibiótico, el pico, que lo ideal, es que lo antes posible, apenas se avicen ellos, es adaptarse a antibióticos. Adaptamos el antibiótico al aislamiento, y lo que hacemos también es reducir todo lo que es la resistencia antibiótica, que es muchísimo. Ustedes lo viven diario a diario, que la pandemia, la del COVID, estamos, pero no vamos a morir, porque no tenemos más antibióticos para usar. Entonces, ¿por qué usamos los medios de cultivo? Para ayudarnos a tomar decisiones, y lo antes posible. La verdad que ellas, lo ideal es en las 48 horas, adaptar ese antibiótico que está, al adecuado. Claro, por ahí el paciente estaba, con pipertazo. Con pipertazo colistico. Sí, o a veces no, está con pipertazo, y bueno, salta con vacilo negativo, nosotros ya igual, en el mismo día, tratamos de hacerle algunas pruebas, para avisarle, por ejemplo, si ya tiene la famosa carvopenemasa, que tenemos en todos los hospitales, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, ese pipertazo no le va a alcanzar, y lo van a subir a un meropenio. Todo eso, hoy en día, cada uno está tratando de acortar ese tiempo. Si quieres, lleguemos a las 24 horas. O sea, el mismo día que saltó el hemocultivo, lo primero que nosotros hacemos, es una coloración, y decimos, bueno, las bacterias que son, son vacilos, son cocos, pero ya a las 4 o 5 horas, cuando nosotros, esto lo que hacemos, es pasarlo, una gotita, a una placa sólida de cultivo, y la ponemos en la estufa. Si yo voy a las 4 horas, ya empiezo a ver algo de crecimiento, ¿sí? Entonces, de ahí ya empezamos a hacer algunas pruebas. Después, al otro día, las confirmamos, pero ya avisamos cosas importantes. Entonces, está bueno que, esté toda la toma, de muestra optimizada, para que sea realmente, que venga de la sangre del paciente, lo que estamos recuperando, ¿sí? Bueno, la técnica de obtención de hemocultivo, que después la vamos a ver, que estamos, si querés la paso, y la vemos al final, que está más linda, la que hiciste vos, como es. Y, perdón, bien. Bueno, estas cositas, que son importantes, no hay diferencia, entre realizar una extracción de sangre, de veno o de arteria, para hemocultivo, es lo mismo, no hace falta, una vez que hacen la función, cambiar la aguja, para inocular la botella, con la misma aguja, se inocula, para evitar accidentes, y no tomar muestras, a través de catéter, cuando estamos tomando hemocultivos, ¿sí? Salvo que se quiera documentar, una bacteriemia relacionada a catéter, que ahora lo vamos a ver, que es cuando le piden, hemocultivos y retrocultivos, o bueno, que el paciente no presente, ningún paso, sanguíneo viable, y haya que tomar alguna muestra, pero si no, siempre hacer una función, ¿sí? Una averigüencia. Claro, y si no, lo ha aclarado, por favor. Bueno, entonces, siempre vamos a tomar, como mínimo, ¿cuánto? Dos muestras de hemocultivos, dos botellas, de dos sitios venosos, o arteriales distintos, con 10 mililitros de sangre, en cada botella, ¿sí? O sea, que cada vez que haya un episodio, de bacteriemia, una sospecha, hay que hacer mínimamente, esas dos botellas, ¿sí? Bueno, en general, ahí estamos, con los frascos verdes, los aerobios, anaerobios, en general, hay lugares que no usan, frascos anaerobios, hay hospitales, que no usan, nosotros tenemos, a veces, nos está faltando, porque esto viene por compra centralizada, y entrega, si bien pedimos, todo lo que vamos a usar en el año, nos van entregando siempre de a poco, así que siempre tenemos más verdes, que anaerobios, la verdad que bacteriemia, por anaerobios, tenemos pocas, es poco lo que hay, pero si, el frasco naranja, a veces te crece mejor, un estafilococo, un streptococo, entonces nosotros, en general, le damos uno y uno, ¿sí? si le damos más verdes, que naranjas, porque tenemos más verdes, que naranjas, entonces no pasa nada, que saquen dos aerobios, ¿sí? Los anaerobios, por ahí, cuando hay un foco ginecológico, o sea, otro tipo de muestra, que puede haber flora anaerobia involucrada, una infección grave, una infección, claro, una infección por un clostridio, una gangrena, que puede haber una bacteriemia, pero bueno, en general, dos aerobios, y está bien, nosotros le damos, cuando tenemos, uno y uno, para que saquen, bueno, esto no sé si lo decimos, es de, para si buscan hongos, que, no, bueno, en el caso que pidan, en cosis profundas, no sería este frasco, nos tienen que venir a preguntar, y le damos otro tipo de frasquito, pero, en terapia en general, no hay, más en clínica, y bueno, esto sí, hemopultivo y retroopultivo, ¿cuándo y para qué se hace? Esto se hace, cuando se quiere documentar una bacteria, y me relaciona a un catéter, que no se va a remover, ¿sí? Esto, el aparato que nosotros tenemos, todos los aparatos automatizados, nos permiten sacar lo que se llama el tiempo diferencial, que va a depender, el tiempo en que tardan en positivizarse el hemocultivo, va a depender de la cantidad de bacterias que tengo. Entonces, se puede comparar la sangre, a través del catéter, que se llamaría el retrocultivo, con la sangre periférica. Si me saltan con el mismo germen, y el mismo antibiograma, y la sangre a través del catéter, salta mucho antes que la del hemocultivo, es porque en el catéter había mayor cantidad de bacterias. Entonces, ahí puedo decir que el foco de esa bacteria que está teniendo el paciente, es el catéter. Para eso, bueno, en general esta técnica, nosotros si sacamos, si sacan sangre a través del catéter, lo que vamos a estar recuperando, es si hay bacterias adheridas al interior del catéter, al lumen, no a la cara externa. Para eso sacan la punta del catéter y la llevan al laboratorio. Esta técnica se usa cuando no se quiere remover ese catéter, porque no se puede, pero recordemos que vamos a estar evaluando solo esa cara interna, y que a veces, en general, esa parte se contamina con más tiempo. Entonces, si es un catéter que recién puse, por ahí no me va a salir de esta técnica. Pero bueno, eso lo van definiendo ustedes. Una consulta. Sí. La muestra del retrocultivo. ¿Es la primera muestra? No, ahí va. Muy bien. Ahí viene. Muy bien la pregunta. No. Siempre hay que hacer así. Primero tomar los hemocultivos periféricos, como hablamos. Puede ser uno o dos. Ahí puede ser que, bueno, en general ustedes mandan dos emos y un retro. ¿Por qué primero sacar los emos? Porque ustedes piensen que si en el catéter, realmente el catéter se va colonizando. Los catéteres una vez que lo colocaron, aunque nosotros nos den cultivo negativo, seguro que hay bacterias en el catéter. Entonces, si yo manipulo, saco sangre a través del catéter, lo estoy manipulando y quizás hago una bacteriemia transitoria en el paciente. Yo tomo la sangre tras del catéter, inmediatamente voy al otro brazo, lo pincho y le saco el emos. Y quizás yo, al remover el catéter, hice circular esas bacterias y después la recupero en el catéter y pienso que está haciendo una bacteriemia por el catéter. No, en realidad es porque yo manipulé el catéter y generé en ese momento la bacteriemia. Entonces, siempre primero el hemocultivo periférico por punción. En general dos y traen dos, ustedes mandan dos, salvo que no se pueda, al menos un emos y después ir al catéter. No hay consenso si se descartan los primeros 10 mililitros o no del catéter. Las recomendaciones en general dicen que no, porque si yo saco sangre a través del catéter, es como que después termino haciendo un hemocultivo, porque ya la ve el catéter. Entonces, primero tomar el hemoperiférico y después hacer el retrocultivo, que es la toma tras del catéter. En este caso, bueno, lo que les decía, lo que nosotros tenemos que comparar es el tiempo que tardan en positivizarse cada uno. Para eso tengo que usar, para que solo la cantidad de bacterias sea lo que me afecta, cuánto tarda en saltar positivo o no, tengo que haber puesto el mismo volumen en todas las botellas. Y en general lo que yo les digo es que saquen todo aerobio. A veces traen el retro naranja, un hemocultivo. En el caso que vayan a hacer retrocultivo y hemocultivo, yo creo que lo correcto es tomar todas las botellas aerobias. ¿Por qué? Porque puede cambiar el tiempo de que se positivice un emos y la atmósfera es distinta. A veces el mismo vacilo gran negativo crece más rápido acá que en la botella en aerobio. Entonces, cuando queremos hacer retro y emo, como lo que me va a servir es el tiempo en el que saltan positivos, yo les diría que saquen todo aerobio. Entonces, para que la técnica sirva, hay que tomar las muestras pareadas, es decir, tomamos los dos hemos periféricos y después hacemos el retrocultivo a través del catéter. Utilizar frascos del mismo tipo, yo les use aerobios, porque en aerobios no hay realmente en los catéteres, no hay bacteriemia asociada al catétero por gérmenes anaerobios. Y remitir todo rápido al laboratorio. ¿Para qué? Para que entre todo rápido al sistema y después nosotros, si salta positivo, podamos comparar. Porque los trabajos que mostraron, que si el retrocultivo se positiviza y dos horas después de presidencia, porque se positiviza el hemocultivo, significa que la cantidad de bacterias en el retro es mayor. Entonces, el catétero probablemente es el foco de la bacteria. Y fundamental, poner el mismo volumen. Yo les puse 10, pero supónganse, ustedes sacan la punción. El primer emo pudieron sacar 8, porque bueno, no pudieron sacar más de 10, saquen 8 en todo. ¿Sí? ¿El mínimo es 8? Claro. El mínimo es 10. El mínimo es 10. Y el máximo es 10. Pero si no se puede... Por eso, si no se puede, y justo es hemocultivo y retro, y si no lo aclara, lo ponen en la orden. No vamos a hacer nada, no vamos a matar. Pero por ahí nos ayuda, porque por ahí hay zonas grises que se positivizó el retrocultivo y a la hora saltó el emo. Entonces, si yo tengo anotado que el emo, el retrocultivo tenía menos volumen que el emo, digo, bueno, y ayudamos a que el paciente no tiene otro foco, sino bueno, sacamos el catétero porque el catétero está infectado y le está dando bacteriemia al paciente. Entonces, no está mal poner el volumen. Yo lo podría medir, pero bueno, no es tan fácil. Pero en general que sea lo mismo. ¿Sí? Entonces, es muy retro, lo hacemos primero, después la santa atrás del catéter, las tres botellas verdes, aerobias, y el mismo volumen en cada uno. ¿Sí? Bueno. Siempre los frascos deben remitirse rotulados con el nombre y el apellido del paciente, la cama y hora de extracción. Pedimos todo, después nombre y apellido, por favor, que no falte, porque a veces la cama nos lleva a confusión. Y sí le sacan la etiquetita, esto que ya lo hacen a veces, alguna vez ha venido. Porque, ¿qué pasa? Si me llega así, y esto no lo sacaron al sticker y lo colocaron en la orden, y me mandan tres o cuatro puntos, y después no sé de quién es cada uno. ¿Sí? Entonces, este código de seguridad va en la orden médica, y sí aclarar, por supuesto, cuando hacen hemocultivo y retrocultivo, cuál es cada uno. ¿Sí? Y es criterio de rechazo los frascos que no están rotulados o mal rotulados, que a veces nos da lástima porque es una muestra de hemocultivo, pero la verdad que, si bien es identificar, no habría que procesarlo. Pero bueno, son las cosas que después vamos hablando porque es una muestra importante. Después ya el paciente emisió antibiótico, o sea, es una muestra crítica del hemocultivo. Bueno, está en la bibliografía y esta estaba, ay, no sale la... Estaba antes de la pandemia, está de asco y quedó para... Bueno, el control de las enfermedades infecciosas está al alcance de nuestras manos, la vemos, no las manos todos, creo que nos quedó súper... La resistencia a los antimicrobianos como decía Ana, lo que se esperaba que iba a haber en el 2030, ya lo tenemos, porque la pandemia hizo que usáramos tantos antibióticos porque obviamente había que cubrir, no se sabía los pacientes. Entonces, toda la resistencia que esperábamos tener en un par de años, los porcentajes de bacterias resistentes, ya los tenemos. Así que es un tema... Es un problema mundial. Es un problema mundial, no solo nuestro, no solo de nuestro hospital, en todos los hospitales cuando hablamos, las cargopenemasas han aumentado, incluso han cambiado el tipo de cargopenemasas, que en un punto es más difícil también porque se necesitan otros antibióticos para tratarla. Nosotros teníamos antes mucho la famosa KPC, luego tiene KPC y hay que aislarlo. Bueno, hoy la KPC no tenemos tanto, tenemos otras que también son malas, ¿sí? Malas, porque se vio en estudios que tienen tener un mecanismo de resistencia aumenta la mortalidad. Claro. A eso decimos malas, porque a veces me pasa en el consultor que dicen, esto es una bacteria mala. Claro, no. En realidad, los pacientes dicen que los pacientes con germen multiresistente tienen mayor mortalidad cuando se los comparan con los que tienen esa resistencia. ¿Está? ¿Por qué no me la deja? Acá está. Yo no sé si por el tiempo si vamos a poder hacer la otra. Bueno, pero creo que esto viene la de uno. Sí, otro día. Bueno, esta es el esquema que diseñamos para que quede en la terapia para tener una vista rápida de cómo tomar los objetivos que esto lo vamos a imprimir y lo vamos a poner en la sala. Sería, bueno, el primer paso, la preparación del paciente, confirmar que sea el paciente efectivamente el que se le va a sacar hemocultivos, etiquetar los frascos, reunir todos los materiales necesarios y no, y controlar que las botellas de eso no estén le enchidas. por favor, a veces pasa que las guardan, ustedes no tanto, pero me ha pasado la guarda que entra un hemocultivo y hace un año vencido. Entonces, siempre mírenlo, si por algún error, nosotros a veces estamos muy cerca a la fecha de vencimiento y le decimos hasta dos meses se pueden usar y esto es caro, no es aquel costo pero el lema es caro, pero si ustedes encuentran una botella que por algo quedó guardada y cuatro o cinco meses no la usen, nosotros tenemos siempre hemocultivos. Perdón, el primer paso me había olvidado de decirlo y es re importante. Y después, bueno, el segundo paso la preparación del operador y de las botellas a hemocular, bueno, colocarse el camisolín, la coge y las gafas, hoy por hoy sí, o sí hay que usar gafas para tomar, siempre, pero hoy más que nunca. Lavarse las manos con clorexidina, remover la tapa de las botellas y desinfectar las botellas con alcohol al sereno. Eso también, perdón, es súper importante, ustedes no usan soluciones yodadas, pero nunca hay que desinfectar la tapa, una vez que sacamos esto con yodo, porque el yodo rompe, corroe la goma y eso hace también que se pueda controlar con algún contaminante, o sea, siempre con alcohol, la botella. Después, bueno, en la preparación del sitio de la opusión, bueno, ustedes lo saben perfectamente, pero lo repasamos, colocar el lazo en el brazo, palpar la vena, hacemos una primera limpieza en sucio con el Polar 70 y colocar guantes de examinación, realizar la antisepsia de la piel alrededor de la vena elegida con clorexidina jabonosa en forma centrífuga, que sería esta. La pusimos en negrita y la resaltamos porque ustedes van a encontrar en un montón de bibliografía que esto, la antisepsia se puede hacer con el Polar 70. Decidimos utilizar... Un pervinox, para todas las mismas un pervinox. Claro, el pervinox, como había explicado antes la doctora, no es malo, pero necesita más tiempo para actuar y a veces induce más contaminación. Entonces, por eso, recomendamos la clorexidina alcohólica que se haría desde el centro hacia la periferia a la limpieza y elegimos esto porque tenemos bastante contaminación en nuestros gemos, pero después, más adelante, quizás esto se reforme y podamos volver a usar al Polar 70. Por ahora, lo dejamos poner. Que si no está en la sala, siempre los médicos tienen guardados los trascos de ellos. así que se los pueden pedir. Después, bueno, retirar... Disculpe, si no hubiera esto podrían ser dos piquetes de alcohol. Sí, lo ideal es que siempre haya. Si no hay, y le puede pedir al médico, hay en el cuarto de los médicos, hay guardados, trascos. Sí. Bueno, me quedó como corrido eso, pero por el tipo de diseño de la diapositiva. Bueno, este, bueno, se limpia la zona, uno se retira los guantes, hace higiene de manos y se coloca los guantes estériles y ahí ya pasa, bueno, a la vena opusión, fijar la boca a la jeringa, no repalpar, insertar la jeringa en la vena preparada, conectar la muestra, inocular la botella con 10 mililitros de sangre sería lo ideal. Primero, si puede ser la anaeróbica, si no la que haya, sostener la botella en posición vertical, repetir el procedimiento para la botella aeróbica, asegurarse de que la botella esté llena, hasta la marca que indica el frasco y el final del procedimiento sería desechar la jeringa y la buja, cubrir el lugar de la vena opusión con vendanja y, bueno, en general, el residente con ayuda de ustedes, pero bueno, ustedes serían los que controlan y que esto se haga adecuadamente. Y a nombre del paciente la fecha en qué turno se hace, el número de habitación, si es una vía que se coloca en condiciones de existencia o es algo un poco más programado y si se hace el cambio con guía sí o no. Acá dice se requiere un mínimo de cinco procedimientos supervisados, tanto torácicos como femorales, diez en total, solo si un médico coloca con éxito cinco días en un único lugar se le considerará independiente. Esto es más que nada para ver si el médico está en condiciones de colocar solo la vía central o si lo tienen que hacer con algún médico de planta de la guardia. Y después, antes del procedimiento se verifican ciertas cosas. Si se informó al paciente, si este paciente está consciente, ¿no? Si se verificó la identidad en forma verbal o por cera, si confirmó la realización de la higiene de manos adecuada, si se confirmó la limpieza de la piel en sucio con palos de higiene, si el operador está usando borro, barbijo y protección ocular, si confirmó que el operador y el ayudante se han retirado los anillos, pulseras y relojes, si confirmó que los operadores realizaron higiene de manos lúgica, o sea, lavado hasta el podo con cloroxidina y secado con gasas estériles, si confirmó la higiene de manos con alcohol gel hasta los podos y dejó secar, acá vamos a hacer un doble lavado una pregunta, me ha pasado que al médico se han pinchado o querido colocarse cinco oportunidades en una estación de los dos central, cada, tengo que hacer una hoja por cada procedimiento, no, 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 se hace uno solo y se corregiría, porque incluso en una parte dice, por ejemplo, necesito un segundo operador cualificado después de tres funciones sin éxito, excepto un caso de la higiene, a los sumos ustedes encuentran algo irregular que no está contemplado, acá lo ponen como una nota abajo para, para, y bueno, y durante el procedimiento ven eso, si mantuvo el campo estéril, si necesitó un segundo operador porque no fue éxito en realizar la vía y después del procedimiento se limpió con alcohol al 70 los restos de sangre que esperaba que se seque y luego colocó una cosita estéril y se corrobora la posición del patéter en la placa de tórax y es pasar el otro. ¿Y esas son chicas que las van a retirar ustedes? ¿O es como una encuesta? No, es una, la idea es que quede como algo permanente, como que quede una costumbre de que cada vez que se haga la vía central se haga un inacto. ¿Va a quedar en el chasis? ¿Va a quedar en el chasis? hasta que nosotros lo perdemos. Claro, para que se pueda modificar en caso de que haya repetidas valencias digamos. Una consulta, ¿la vía central antes de habilitar los dispositivos en la placa? Sí. Pero si no, no se puede usar eso. Claro, no debería usarlo. no debería usarlo. Si se ha peleado por eco, uno sabe que en tal lugar porque la ventaja de la ecografía es esa, que uno lo ve, pero si no, bueno, se debería haber hecho algo. A mí, no sé, a las veces se hace claro. Se la hace posterior. Se hace posterior, sí. Para habilitar la anterior. Pero muchas ahora están siendo guiadas por eco. en ese caso, por el ecografía no se ve que está en la pena adecuada. Ana, vos les comentaste o le comentaron a ellos que vuelve ustedes estar dentro del programa Vida, eso comentaron que todos que iban a un programa que está. El programa Vida, nosotros estuvimos en el 2010, el programa Vida es el programa nacional de control de infecciones, que es el Ministerio de Salud de la Nación. No, no es nuestro, sino del Ministerio de Salud de la Nación, en donde reportan diferentes hospitales